Saludos gente, espero que estén muy bien, el día les traigo un mazo con monje y de paso les voy a estar mostrando la skin de el leña ardilla Es la skin de este pase de batalla de Clash Mini, el leñador ardilla para los compas Sin nada más quieren ir, vamos a hacer buenas cuentas partillas para que puedan ver el funcionamiento de este mazo y de el leña ardilla en acción Vale gente, pues por lo que veo, empiezo con el pie derecho contra una doncella escudera, la cual va a mandar derechito a la tumba a mi monje si lo posiciono de una forma incorrecta Voy a colocarlo justo así, pero lo bueno es que me ha salido el leña ardilla en un inicio A ver, la skin está bastante bonita, esa es la realidad, lo que sí es que bueno, he puesto el arquero mágico en el cubito clonador Y de esta forma los arqueros van a hacer un daño tremendo, el monje va a acabar directamente con esa doncella Y a ver, el arquero mágico debería ser capaz de ganarle al maguito de fuego, efectivamente, yo nunca he dudado del arquero mágico A ver, lo que voy a intentar hacer ahora va a ser ir mejorando el arquero mágico que sería muy buena opción Darle que haga más daño si es que los rivales se encuentran ya por debajo del 50% de vida Y también, pues de hecho podemos mejorar el leña ardilla para que nos ayude un poquito Lo que estoy viendo es que tenemos un sauna, lo cual me podría ayudar más que nada porque al rival seguramente baje el espejo Voy a colocar justo, de hecho, bueno, creo que está bastante bien acomodar aquí al leña ardilla Más que nada porque así le termina dando la furia al monje que es el que me importa En este momento, si termina cayendo el monje por parte del espejo del rival No se preocupen porque a final de cuentas vamos a estarle haciendo bastante daño al enemigo Bueno, de hecho no se va a ir el monje al espejo, se va a terminar yendo el arquero mágico Que tampoco me voy a terminar quejando porque mi monje no se ha terminado tragando el espejo Lo cual está perfectamente bien, el arquero mágico se encarga de carrear y es rondilla para mí Ahora lo que voy a buscar sería buena opción otro tanque que me ayude a defenderme de ese minero El caballerito y la curandera, por ejemplo Lo he dicho al revés, pero no pasa nada, vamos a colocar creo que el caballerito Es que, a ver, seguramente el rival, tío sí tiene que aprovechar su espejo el enemigo Así que está bien que dejemos en este lugar al monje Lo que voy a intentar es poner la curandera justo acá y al caballerito lo voy a dejar acá atrás Para ver si es capaz de defendernos de ese minero Que el rival me va a estar lanzando directamente a despacharse mi pobre arquero mágico El arquero mágico que bueno, en cualquier momento va a terminar cayendo Lo bueno es que el caballerito medianamente me va a defender Ya ha caído el espejo del rival, por lo tanto yo ya no tengo ningún problema Sale el arquero mágico del sauna y ahora se va a empezar a reventar las tropas del rival Madre mía, miren nada más lo que le hace de daño Una verdadera brutalidad, 5 de daño, ok, eso es absurdo A ver, vamos a ver qué artilugios tengo Que estoy viendo que tenemos un recolector de elixir Vamos a ver si lo puedo bajar Si no voy a estar un poquito frito Que sí, estoy un poco frito Así que bajemos el arquero Pongamos el monje justo por acá Y vamos a colocar el leñardilla Protegiendo al arquero mágico La luchadora, a ver, me va a reventar en un inicio De una forma bastante fea No lo voy a negar más que nada porque Bueno, de hecho no, no me va a terminar reventando de una forma tan fea O quiero creer eso, ok, el que le termina reventando de una forma fea Es mi monje, eso está bastante bien El arquero se va a encargar creo que de despacharse a las tropas del rival Díganme que sí por favor Bueno, a ver, cuento con que el arquero haga el milagro Arquero contra la mosquetera Pero bueno, no importaba mucho El arquerito aún tenía para revivir Vamos a intentar buscar otro arquero mágico Para así poderle hacer bastante daño al rival Que sí me ha tocado Le voy a dar la tercera estrella Que haga un punto más de daño Cuando los minis del rival estén un poco más bajos de vida Y me gustaría A ver, voy a bajar el minero Pero me gustaría otro mini De preferencia el leñardilla De esa forma Bueno, vamos a hacer que tire la poción de rabia Vamos a bajar el recolector del ixir Que me interesa que me empiece a generar Y vamos a dejar en el mismo lugar al monje Creo que está bastante bien Así me aseguro de silenciarle La luchadora si es que sigue en el mismo lugar El arquero mágico va a estar haciendo bastante daño Más que nada porque bueno Está pegándole tanto a la luchadora Como al gigante dorado Una vez que les empiece a bajar la suficiente vida Les va a empezar a hacer 3 puntos de daño Con lo que cuento Para acabar directamente con la vida de la luchadora Y de la mosquetera Mosquetera que me va a venir a joder la existencia Va a caer mi recolector del ixir Y el rival va a tener un punto más del ixir que yo Cosa que no me va a terminar haciendo muy feliz Que digamos Lo que sí Es que, a ver El arquero mágico debería ser capaz De limpiarle el tablero de juego al rival Para ello le voy a dar que gane velocidad de ataque Lo voy a venir a colocar hasta acá atrás Vamos a bajar el minero Voy a bajar también la curandera De hecho es buena opción Y voy a intentar silenciarle esta vez al rival Es que, a ver Es buena opción silenciarle la mosquetera En teoría Sería mejor opción Bueno de hecho No vamos a hacer que Directamente revienta al gigante dorado Entre más rápido me quite el tanque del rival El tanque pesado Mejor voy a poder hacer esto Voy a colocar el leñardilla justo acá Y esperemos que el minero vaya A intentar por lo menos Hacerle un poquito de daño A la mosquetera del enemigo Vale Y encima me pone un esqueleto gigante Bueno Gran jugada por mi parte Lo que sí es que el arquero mágico Va a empezar a ganar un poquito de velocidad Lo cual me agrada bastante Porque así va a ir Directamente A intentar Mandarle Derechito el cielo A la luchadora Al enemigo Luchadora Que bueno Está haciendo bastante tiempo Y de esa forma Por lo menos Tengo una gota de elixir Más que el rival Jota de elixir Que sí va a terminar Costando factura Ya les voy diciendo Porque así puedo darle Restar energía al minero Daño en área También vamos a intentar bajar A ver Me gustaría otro arquero mágico Porque con 3 estrellas El arquero va a Prácticamente limpiarse El tablero de juego Del rival Y yo al tener tantos tanques No me ocupo Exponer tan fácilmente Voy a intentar De hecho Hacer una jugada Medio extraña Pero La podemos utilizar Bastante bien A ver A mí lo que me importa Es acabar con el gigante dorado Antes que con el esqueleto gigante Voy a intentar Desviar el esqueleto gigante Hacia el lado derecho Para que no se lo termine Tragando tan fácilmente Mi arquero mágico Y voy a venir A poner el leñardilla Creo que en este lugar Está bastante bien Así aprovecho la rabia Lo más que puedo De esa forma Vale a ver El caballerito Llama la atención Del esqueleto gigante Que encima Lo habían colocado Justo a la derecha Así que No tengo ningún problema Y ningún inconveniente Va a terminar explotando El esqueleto gigante Tenía el daño en área Pero como estaba mal posicionado Mi arquero mágico No se lo termina tragando Eso le termina costando La ronda Y la partida al rival Siendo un rey bárbaro No me extrañaría Que el rival Llevara minis Únicamente dos del Ixir Yo voy a venir A colocarme de esta forma Y a ver Tenemos recolector del Ixir En la siguiente ronda Si o si lo tengo que bajar Siempre y cuando Espero que el rival No le haya dado lo suficiente Para haber bajado el recolector A la de ya Que estoy viendo que no La curandera va a mantener Con vida Vivito y coleando Ese monje El monje debería despacharse Sin ningún problema Al rey del rival El problema va a ser El mago eléctrico Que bueno Va a estar aturdiendo A mi monje Le va a batallar un poquito Pero para las siguientes rondas Yo al mago eléctrico Le voy a poder pegar Con el arquero mágico Si lo posiciono De una buena forma Mandamos derechito al cielo Al mago eléctrico Del rival Lo cual está bastante bien Vamos a ver Si ya me sale Un arquero mágico Para que me vaya apoyando O en su defecto Miren Lo que puedo hacer Es darle escudos A la curandera Vender el leñardilla Esta vez Y darle a la curandera Que genere A ver Que genere un poco más de Un poquito más de vida Para así poder bajar Directamente El recolector del elixir A colocarme de esta forma De hecho voy a poner La curandera aquí Para que sea la que termine Recibiendo más daño Que el monje De esa forma Va a cargar antes Su energía Lo que sí es que Aunque el rival Ha sacado un cuerno Anticontrol de masas No sé muy bien Para qué Esperemos que bueno No me cause Tanto conflicto Que en teoría No debería causarme Conflicto Lo que sí es que El monje La va a sufrir bastante Yo por lo menos Espero que el recolector Genere uno Un poquito más de elixir Del que estoy pensando Y estoy viendo Que generó A ver Por lo menos 8 Bueno a ver 9 efectivamente Con esto yo me doy Tengo caballerito de fuego A ver Tenemos arquero mágico El cual vamos a utilizar De una forma magistral Para reventarle Las tropas al rival Solamente necesito Que me vuelva a salir Que no lo veo Por ninguna parte Y eso me empieza A poner un poquito Los pelos de punta Vale Tenemos dos arqueros mágicos El cual Vamos a terminar vendiendo El caballerito Y le voy a dar también Bueno voy a tener que vender También el leñardilla Voy a colocar Los minis de esta forma El rival tiene Un mago de fuego Pero yo tengo Al arquero mágico Posicionado Para reventarle Completamente Sus minis en hilerita O por lo menos Al mago eléctrico Efectivamente Bueno a ver El arquero va a estar haciendo Bastante daño Este mago eléctrico Espero que lo logre asesinar Antes de que el rey bárbaro Termine cayendo Que bueno a ver Efectivamente Se me complica bastante El arquero Si que si acaba Haciendo bastante daño Por lo menos acaba Bueno a ver El barbarito Ojo con el barbarito Que me va a terminar Jodiendo la existencia Ok Le está funcionando Funcionando bastante bien El cuerno anticontrol De masas al rival Y bueno a ver Yo tengo para mejorar Mi arquero mágico Que es al que le voy a terminar Encomendando a la partida Como estoy viendo Que me voy a tragar El daño del mago Del mago de fuego Si no hago algo Voy a intentar Colocarme de esta forma Vamos a poner El caballerito Justo Por aquí así Lo voy a poner En este lugar Para ver si no es necesario Que se termine tragando El daño del mago de fuego Del rival Que ya le ha dado Un corta curaciones A ver ok Mi arquero va a terminar Rápidamente Con el arquerito del rival Lo cual está perfecto Ahora vamos a empezar A reventar Con nuestro monje Al minero Y a ver El único problema Es ese mago eléctrico Que está turdiendo En todo momento Mis tropas ¿Cuál es el problema? Que mis tropas No logran hacer la gran cosa Porque se la pasan petrificadas Va a terminar siendo Creo que la ronda Para nuestro amiguito Y la partida Si es que el arquero No logra hacer algo Ojito porque el arquero Logra hacer el milagro Madre mía Bueno gente Espero hayan disfrutado De ver al leñardillo En acción Y si les ha gustado el video No olviden de darle like De darle campanita Y suscribirse Hasta la próxima